Hipó y su papa. Había una vez un hipopótamo que era muy pesado. Un día se fue a la huerta y cuando fue paseando por la tierra se iban quedando sus huellas marcadas. Se sentó a comer un huevo duro y un helado porque era muy comilón. De repente notó que algo en la barriga le hacía cosquillas. Era un hipopótamo pequeño que salió del huevo. Apareció un hada en una bola de humo con una hoja mágica. Con la hoja sacó al hijo hipopótamo. Como nació con hambre comió un hueso y hierba. Luego pasearon con el hada.